Muy buenas tardes seguidores, aquí seguimos con la presentación del Levere Turbo SGX Azul Cielo. Os voy a enseñar cómo está el coche en su estado, está bastante bien para los kilómetros que tiene. Tiene ahora mismo 612.000 kilómetros y le funciona absolutamente todo, todos los detalles. Su cerradura con luz, los espejos eléctricos, los mandos de las puertas, sus luces de cortesía. Ahí podéis ver los kilómetros que tiene, el selector de suspensión, su radio original, el aire acondicionado, la altura de faros. Disculpad de que esté un poco sucio, ya que ha salido un poco el vídeo de Improvisto. Ahora vamos a pasar a las plazas de atrás. Aquí veis cómo tiene su asiento, con su regulación. La apertura de la puertecilla de la gasolina y del maletero. Y aquí, en la revista Coches Clásicos, número 127, le hicieron un reportaje a esta unidad. Cuenta muy bien en este artículo lo que es Unisambleibir y la historia de esta propia unidad. Un saludo a todos.